Bueno, Dante, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos. ¿Todo bien? Bienvenidos a la cocina, un día más. Un día más, qué lindos consejos y recuerdos que nos has traído. Bueno, me alegro, me alegro que los haya emocionado. Estas anécdotas populares, costumbres, creencias, costumbres y creencias. Así es. Bueno, hoy vamos a preparar el lagarto zapallitos rellenos. Zapallitos rellenos. Pero como todos los martes preparamos recetas vegetarianas, vamos a hacerlo vegetarianos, por supuesto. Muy bien. Así que lo vamos a preparar vegetarianos, van a quedar... Vamos a utilizar, como casi siempre utilizamos, huevos y queso. Es lácto ovo vegetariano. Lácto ovo vegetariano. Claro, de todas formas, no es indispensable que estén estos ingredientes en el plato. Es decir, si son 100% vegetarianos, pueden omitir utilizarlo si lo desean. Y uno de los ingredientes interesantes que vamos a utilizar para darle un poquito más de nutrientes a nuestra receta es el trigo burgol. Ah, mirá vos. Es el trigo partido, que es el grano de trigo entero, que se parte grueso. Y tenemos este trigo que es muy interesante, le va a dar un muy buen sabor y una textura muy especial a nuestro plato. Y de esto, ¿qué dice el doctor Zabac? Vamos a preguntarle. Yo ya no sé qué dice el doctor. ¿Algún defectito lo va a encontrar ahí? Yo traigo un chorizo y le encuentro un defecto. No, no. Todo es panceta y le encuentro un defecto. No, no. Yo digo, yo hago, no, yo hago, pregunto desde la ignorancia. Porque si el doctor Zabac me dice, usted coma pan salvado, integral. Sí. Y ahora acá yo estoy, ¿qué diferencia hay entre el pan integral y esto? Y este es el trigo entero molido. Ah, entonces tiene, ah, entonces te lo va a aceptar. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver si le parece interesante. Porque tiene salvado eso. Y puede ser, puede ser. Ah, entonces te lo va a aceptar. Y también vamos a utilizar algunas aceitunas y además vamos a utilizar un poco de queso. ¿De qué? Sí, sobre todo, estos son los ingredientes que vamos a utilizar además del vergel de vegetal que trae Zabac con él. Está bien. Doctor, ¿puede venir? Paz, estaba entretenido con Tom Jones. Ahí se quedó pegado. ¿Cómo andado? Muchas gracias. Muchas gracias por haber mantenido este honor. No, doctor, ¿cómo le va? Le digo que cada día admiro más su trabajo. No, no, por favor. Mantener a esa gente, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo andado? Gran amigo, gran amigo. Bien, tengo esta duda. Disculpenme. Sí. Supongo que a él le dijeron, mandan saludos ellos, todo, pero no fueron, no le dijeron nada. No, no, no. El de este lado no dijo nada. Contento, chocho. El de este lado no dijo nada. No, no. Del trigo partido, ¿qué opina usted? Bueno, es una muy buena alternativa, es una preparación muy típica de Oriente, ¿no? Bueno, se preparan muchas comidas, el quepe, el tabule, que comemos así. Ah, es con esto, qué rico que es. Así es, frecuentemente, y es una opción muy interesante para poder utilizarlo. Pero porque tiene... El partido precocido. El partido precocido. El partido precocido. Perdón. Sí. Uno lo remoja nada más. Ah, nada más. No hay que cocinarlo. No es necesario cocinarlo. Ah, mirá vos. Exactamente. ¿Y eso tiene el salvado ahí? No tanto. No tanto. No, no tanto. Ah, no tanto. Pero, bueno, me parece también que es una buena opción. Sobre todo, cuando va a ser delante, va a combinarlo con vegetales. Entonces, al trigo, que no está con fibra, yo le agrego la fibra de vegetales y de esa manera logro mejorar la cualidad nutricional. Está bien. Bueno, ha venido hoy con todas las calorías a full, ¿no? He venido, he venido con todo. Yo quiero un paneíto, por favor. Esto es todo del mercado de abasto, que es calidad garantizada. Por eso tiene ese color, ese brillo, esa calidad. Ay, Martícito, muy bien, ¿eh? Mi bien color. Sí. Esas cosas que cuelgan ahí moradas. A ver, a mí, ¿qué son como...? ¿Berenjenas? Berenjenas chinas. Chinas. ¿Berenjenas chinas? Berenjenas chinas. Miren usted qué rara es. Qué larga la berenjena en China. Yo no la vi a... Qué alargada como los ojos. Son como los ojos los chinos. Yo no viajé nunca a China, no vi nunca. Ya varias veces comentamos que hay diferentes tipos de berenjenas. La blanca, la obera, la negra. La larga, la china en este caso. ¿Y el sabor es parecido? Muy similar, muy similar. ¿Y en qué plato se usa? Se puede utilizar en cualquier plato que se utiliza berenjena. Pasa que por su forma, si hacemos una milanesa, después tenemos que hacer un sándwich que parezca una baguette, por ejemplo. Claro. Bien, buena idea. Un sándwich de berenjena china que era grande ahí, ¿no? Bueno, y ahí, obviamente, como decía recién Lagui, la importancia que tiene la calidad garantizada del mercado de abasto, por la calidad del producto, por el aspecto sanitario del mercado de abasto, que es un tema muy importante y que tiene que ver con la inocuidad que tienen los alimentos. Y veamos un poquitito la guía ahí, la cuestión nutricional. A ver, estamos viendo el pimiento. Sí, el pimiento. 50 kilocalorías. Nada. Siempre hablamos cada 100 gramos, ¿no? Vamos bajando, Martincito, y vamos a ir viendo los otros. 70 kilocalorías, 75 kilocalorías para la batata. Nada, nada. Nada, patita de salón, qué ricas que son, ¿no? Tiene mala prensa la batata. Seguimos moviendo 60, 65 kilocalorías para la uva, que también es una de las terribles. Ahí me decía recién alguien que le habían probado la uva. No. 55 kilocalorías para el kiwi, ¿eh? Muy rico en vitamina C, más vitamina C todavía que tiene que los hífricos, ¿no? Y no sé si nos va quedando algo, no me parece que ya hemos paneado todo. Un dato ahí que me parece importante es, en esta época, en la cual comienzan a aparecer nuevas, nuevos vegetales, por la cuestión de estación, aparece la naranja ombligo. La naranja ombligo, que es tan rica. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo? Los alcachofales. Los alcachofales. Sí, la alcachofa. La alcachofa, que me estaba olvidando. Ya lo vamos a utilizar. Y las frutillas. Y las frutillas. Que son las alternativas. Y el dato más importante es que los precios en el aire. Sí. De un mes, un mes y pico de esta parte, se han mantenido. Mirá vos. ¿Quiere verlos? A ver. Por favor, vamos a ver entonces si los precios... Mirá los precios, los precios. ¿Cómo se han mantenido? El zapallito, siempre hablamos en el mercado de abasto, bulto, cerrado, por kilo. El zapallito, 6 pesos. Sí. Zanahoria, 2 pesos con 50 el kilo. Cebolla, 2 pesos 70 el kilo. Sí. Siempre bulto cerrado en el mercado de abasto. Exactamente. Pimiento, 7 pesos con 50 y la ceiga sigue a un peso. Usted se fue a Rosario a cumplir las promesas y a la vuelta todavía sigue estando en un peso. La ceiga, increíble, bárbaro. No se olviden que la fruta y las verduras son los únicos alimentos que, al tener estacionalidad, el precio varía. Pero siempre bajan. Los otros suben y se mantienen ahí. Las frutas y verduras se mantienen en un precio ahí barato. Muy lindo. ¿Y qué vas a agregarle? Bueno, yo le voy a pedir al doctor zapallitos. Zapallitos. Hoy comemos con zapallitos. Ah, por eso me dijo eso usted recién. Ah, ahora lo entendí. Claro, doctor. Está bien, no sabía. Hágase cargo. ¿Cuántos quiere? Y voy a necesitar por lo menos 4 o 5, doctor. 4 o 5. Muy bien, 4 o 5, sin problema. Mirá que lindo que están. Están espectaculares. Mirá que lindo que están los zapallitos. Espectaculares. Mirá, verde. 5 zapallitos y ¿qué más necesitamos? Unos pimientos, cebollas, zanahorias, miosos, cebollas. Le voy a dar el de 50 kilocalor. Sea generoso, tordo. Pimiento, cebollas. Mire, le voy a dar de todos los colores. Usted va a elegir. Mire, le doy rojo, le doy amarillo y le doy verde. Unas zanahorias también. Unas zanahorias. ¿Qué tipo colorido, Carlos? Zanahorias. Ah, ahí al costado, por abajo estaba. No lo veo, Daniel, a las zanahorias. Acá están, mire. Ah, acá están. Ahí están. ¿No me puede pedir una cosa que esté un poquito más arriba? Igual, disculpe. No, 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 míre ahí donde están. Ya, están escondidas. Lo quieren hacer trabajarlo. No, no hay problema. Ay, mira qué lindo. ¿Y con eso estamos? Con eso estamos, con eso estamos. ¿Qué quieres? Dejá la de tuyo, yo necesito vitamina. Esa para media mañana. Exactamente. Ahí está. Y con esto arrancamos. Con eso vamos a preparar la receta de hoy, que es vegetariana, como la de todos los martes, la todo vegetariana, y va a quedar riquísima. ¿Tiene el costo o no? Tiene que estar, vamos a ver si está el costo. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la receta de hoy? ¿Prepararla en casa cuesta? 44 pesos, la garganta. Cuatro porciones de esta receta muy interesante, que la vamos a preparar, además, con trigo burbón. Un regalo. Muy barato. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Dante, ya vengo para preparar todo esto, ¿eh? Y con paiva, sí, pues con Orlando hay un roce. Con Orlando hay algo que chocó. Sí, hay un roce. ¿Cómo andás? Bien, estaba acá esperando, ansiosos. Ha hecho un picadito. Ya fui, ya fui adelantando un poco el picadito. Bien delicadito, sí. Unito, cuadradito, prolijo, qué lindo. Prolijito, exactamente. Porque son las verduras que vamos a utilizar para rellenar el zapallito, y el zapallito no es tan grande. Entonces tenemos que tratar de picar las verduras pequeñas, para que quepan dentro del zapallito de manera ideal. ¿Ya hay máquinas para picar así o no? Vos sabés que sí vienen. Hay, hay. Pero sobre todo son útiles para el hogar. Ah. Y cuando uno se acostumbra a utilizar el cuchillo de manera eficiente, después ya no tiene ganas de lavar una máquina, porque es mucho más fácil lavar el cuchillo. De todas maneras, vienen para el hogar algunas maquinitas que sirven para cortar, vamos a volver para que pueda tomar bien Martín el aceite, que sirven para cortar vegetales pequeños. Las mandolinas, por ejemplo, que vienen. También tienen las herramientas que son como cuadriculadas, que permiten cortar los vegetales muy pequeños. Vienen de un precio muy económico, que se pueden conseguir para la casa si ustedes desean, y también hay algunas de un costo muy elevado, que son más profesionales. Entonces, agregamos entonces los vegetales que fuimos picando dentro de la sartén para que se rehoguen perfectamente. Lo vamos a dejar un buen rato. Fijate qué colorido de pimientos que tengo yo, ya que el doctor me dio todos los pimientos que tenía, así que pude aprovechar. Por supuesto que ustedes en casa, con que compren un pimiento de un determinado color, van a poder hacer esta preparación, y les va a quedar tan buena como la que estoy haciendo yo. Por ahí va a tener un poco menos de color, pero el sabor va a ser de todas maneras muy interesante, el agarro. Movemos un poquito ahí, esto se va rehogando, y lo dejamos acá tranquilo. Juego lento va eso. Juego lento. Que se rehoguen todos los vegetales, que tengan buen sabor, se arme como un estofadito, podríamos decir, de vegetales, cortados pequeñitos, y después con eso vamos a rellenar nuestros zapallitos. Tengo por otro lado lagarto el trigo burgol, o burgul también conocido, o bulgur, tiene varios nombres, que quedan oscuros, lo puse en remojo con agua, solamente agua que puede estar tibia, o inclusive puede ser tibia. ¿Qué va a pasar si ponen agua fría? Va a absorber un poco menos de líquido y va a quedar un poquito más crocante, más durito. Pueden desearlo, si quieren que quede más tierno, agreguen agua tibia. Es un producto barato que se consigue en cualquier supermercado, tiene un excelente precio y es muy rico. Es muy rico. Úsenlo, si no lo usaron nunca, anímense. Solo lo remojé, como te decía. Y esto, una vez que los vegetales ya estén perfectamente rehogados, se lo voy a agregar, porque ya no tenemos que cocinarlos. Entonces, lo vamos a agregar directamente acá, una vez que los vegetales estén bien rehogaditos, como te decía. Y también vamos a agregar un poco de aceitunas, que tengo aceitunas verdes y negras picadas, que no quiero agregarlas en el proceso de cocción, porque lo que sucede es que las aceitunas se cocinan, se deshidratan y se vuelven muy saladas. Mirá vos. Entonces, es preferible agregarlas a último momento. Vamos a agregar entonces, una vez que los vegetales estén listos, las aceitunas picaditas y el trigo bulgur o bulgor, o burgol también, una vez que esté lista las verduras. ¿En cuánto tiempo o menos se hace eso? ¿10 minutos, 15? Sí, 10 minutos, 15, se cocinan rápido. Son vegetales que hay que rehogarlos, nada más que eso. Porque además tiene que quedar crujiente un poquitito. Sería lo ideal, pero para gustos no hay nada escrito. Nada escrito, sí, sí. Ya lo decía un conocido. Así que si ustedes prefieren que quede bien tiernito... A vos te gusta más durito. A mí me gusta más durito. Si ustedes desean que quede más tiernito, lo cocinan un poco más, nada más que eso. Si les parece que se les seca un poco, agregan caldo. Si no, lo dejan bien doradito, medio quemadito, que le va a dar buen sabor también. Dante, ¿a qué edad rellenaste tu primer zapallito? El zapallito uno empieza a rellenar ya de grande, vaca, no es una comida que uno haga de niño. Así que creo que ya cerca de los 20 años rellenaba un zapallito, no me acuerdo bien, vaca, no tengo el dato preciso. ¿Y tu primer profiterol? El primer profiterol. Bueno, también por ahí, Alberto, junto con el zapallito. Porque es difícil esto. Es difícil, además hay que hacerlo. Es difícil. Hay que hacerlo, es todo un tema. Pero bueno, uno después le va a ganar. Un día tendrías que enseñar cómo se hacen las bombas esas que... ¿Cómo no? La masa para que quede hueca. Ya lo vamos a agendar, entonces vamos a hacer un viernes, vamos a hacer unos buenos profiteroles. Bárbaro. Quedan deliciosos y son fáciles en realidad de hacer. Bueno, los zapallitos los vamos a cocinar previamente y los vamos a cortar directamente al medio. Generalmente, ¿qué se suele hacer? Se le corta una tapita, se los ahueca, después se lo cocina. Nosotros lo vamos a hacer muy simple. Vamos a cortarlo al medio y lo vamos a llevar a una bandeja, que en este caso es de vidrio, resistente a la cocción en microondas, porque justamente las vamos a cocinar en microondas. Si no tienen microondas en casa, pueden cocinarlos si desean en el horno o inclusive en agua. Pero el problema es que en agua va a absorber demasiado líquido. Lo ideal sería que lo podamos hacer en el horno. Y fíjate que estoy poniendo los zapallitos boca arriba. Boca arriba. ¿Por qué? Porque si los ponemos boca abajo, el proceso de cocción en el microondas genera mucho vapor. Se concentra el vapor y quedan sobre cocinados. Entonces, si los ponemos boca arriba, el vapor se evapora y quedan un poquito más crujientes. Bien. Entonces, ¿cuántos minutos esto? Unos tres minutos aproximadamente al microondas. Los vamos a agregar acá. Y en el próximo paso, vamos a ir, bueno, ahí está, tres minutitos. Los encendemos y los dejamos que se cocinen. En el próximo paso, lo que vamos a hacer es ahuecarlos a los zapallitos, los rellenamos y los terminamos en el horno. Vengo en un ratito, dale. ¿Cómo no? Dante, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, habíamos cocinado los zapallitos en el microondas y habíamos preparado el relleno que está por acá. Que es lo que me está quedando, ¿no? Yo después los ahuequé, le agregué a cada zapallito un dado de queso cremoso. Esto es muy fácil, digamos, no hace falta que lo mostremos. Realmente es muy sencillo, simplemente hay que ahuecarlos. Agregamos el queso cremoso, una pizca de sal y también pueden agregar, si desean, un toque de pimienta. Y de esa manera les vamos dando buen sabor. Por otro lado, tengo en esta olla salsa blanca. Salsita blanca. Sí, que ya la hicimos en innumerable cantidad de veces, Lagarto. Así que seguro que en casa saben cómo prepararla. Le vamos a agregar un huevo y le vamos a agregar queso rallado, ¿eh? Ahí está, una buena cantidad de queso rallado para que esto gratine en el horno y que además, por supuesto, tenga muchísimo sabor, ¿eh? Vamos a ir mezclando. Sí, no podemos ya mezclar con el batidor, como en este caso por el queso rallado. Lo podemos hacer con una cuchara directamente si quieren, pero lo ideal es que se integre perfectamente, se forme una crema uniforme y con esto vamos a cubrir estos zapallitos que van a quedar para chuparse los dedos, Lagarto. Claro, tiene una pinta barba. Van a quedar muy buenos. Alacia ya me encargó que al de él le ponga un pedazo de salame adentro, así que yo ya le agregue al de Alacia un salamín. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es rellenar con esta pasta que habíamos preparado con trigo burgol, que tiene cebollas, pimientos, zanahorias y aceitunas. Tiene un sabor realmente fenomenal. Es muy parecida a la ensalada Tabule. Parecida, ¿no? Parecida, parecida. Estoy diciendo que sea, es sencillamente parecida, pero tiene un aire que le va a dar muy buen sabor. Ponemos un poco más en lo que haya quedado un poquito. Le pijoteé primero, Lagarto, para que alcance para todos. Después si sobra, compensamos. Ahí está. Y finalmente lo que vamos a hacer es cubrir con esta salsa blanca que hemos preparado, que ahora tiene quesos y huevos, y se lo agregamos por arriba. ¿Cómo va a quedar bien? De esta manera, esto va al horno, la salsa blanca tiene que gratinar, quedar bien doradita, y bueno, y después sencillamente los comensales tienen que venir bien apetitosos para que podamos disfrutar del plato que estamos preparando, que va a quedar fenomenal, y les aseguro que ni se van a acordar de la carne el día de hoy. ¿Esto cuánto va al horno? ¿Hasta que se gratine nada más? Hasta que quede bien dorado, ya está todo cocido, excepto el huevo que agregamos en la salsa blanca, así que solamente necesita gratinar la parte de arriba, que quede bien dorado y está listo para disfrutar. Bueno, vengo en un ratito. Los espero. Bueno, ¿cómo está esto, Dante? ¿Ya está listo? Está terminadito, listo para disfrutar el plato que preparamos hoy, de un ariano, para que todo el mundo lo pueda hacer. Lo pueda disfrutar, fue fácil, así que es una receta muy fácil de hacer en casa para todo el mundo. ¿Sabés quién está en cama mirándonos? No, ¿quién? Le parece que es un problemita en el dedo del pie, y él es un gran jugador de fútbol y está preocupado por su futuro. ¿Quién es? Pablo Almugre Benítez. Ah, no, un gran jugador. Sí, un jugador de fútbol. Bueno, le mandamos un saludo. ¿Tiene un récord? Tiene varios. En 600 partidos pasó dos veces la media cancha. No me digas, a ese no lo conocía. No, muy buen gran jugador. Un saludo a Pablo. Bueno, ahí está nuestro plata, como te decía, a mí me encanta, me gustó mucho. Pruébenlo, que les va a gustar, estoy seguro también a ustedes, ¿eh? Bueno, para hacerlo tienen que tener en cuenta estos ingredientes. Así es, les contamos entonces que van a necesitar 8 zapatitos verdes, una cebolla, una zanahoria, 250 gramos de trigo burgol, 300 gramos de salsa blanca, 100 gramos de queso rallado, y vamos a ver qué ingredientes nos quedan. Con un huevo, caldo de verdura, en cantidad necesaria, aceite de oliva, también en cantidad necesaria, y 50 gramos de aceitunas negras y verdes, ¿eh? ¿Y con eso lo hacemos? Con eso podemos hacer este plato que queda increíblemente rico, ¿eh? Una pinturita, bueno, está lindo, calentito. Está calentito todavía, está calentito, no se nos da una quemada. Gracias, Dante. Un placer.